Buenas tardes, está hablando Atletianguis. Mi nombre es Samuel Rodríguez. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Leonardo Robles. Mucho gusto, señor Robles. ¿En qué puedo ayudarlo? Acabo de ver un comercial acerca de un aparato para hacer abdominales. ¿El Abhart 500? Sí, creo que es ese. ¿Está interesado en adquirirlo? Sí. ¿De verdad funciona tan bien como ir al gimnasio? Hay estudios del Abhart que demuestran un excelente desempeño con solo unos minutos al día. Claro. Justo mi problema es que no tengo mucho tiempo. Entonces es perfecto para usted. ¿Tiene a la mano su tarjeta de crédito? En mi cartera. Permíteme un momento. Desde luego. Puedo ofrecerle el paquete con los multivitamínicos para quemar grasa y dar tono muscular. Solo serían 600 pesos extra por las raciones necesarias para tres meses. Suena bien. Sí me hace falta. ¿De verdad? Eh, claro. El ejercicio me hace falta. ¿Para qué? ¿Perdón? Quiero decir que a todos nos hace falta para ser más saludables. ¿No, señor Robles? Eh, sí. Exacto. Impresionar a las chicas, defenderse de los asaltantes, tomarse fotos para internet. En el peor de los casos, puede convertirlo en un adorno o en un perchero. Eh, no. No sé. Perdón, Samuel. No sé dónde dejé mi tarjeta. No se preocupe. Puede esperar. O puede llamarnos más tarde. Sí. Mejor llamo más tarde. Muy bien, señor Robles. Esperamos su llamada. Fue un gusto atenderle. Disfruto la libre elección de lo que meto a mi carrito. De escuchar a las parejas discutir sobre si llevar huevos orgánicos o no. Sobre si aumentar sus niveles de obesidad o no. Y en la larga fila, pienso que si existiera el purgatorio, sería esto. Una cajera nueva. Clientes que pagan la cuenta con tres tarjetas. Y el corte de caja justo cuando llega mi turno. Esta es mi eternidad. Leer horóscopos de revistas corazón. Conocerás a alguien especial. Adivinar a un soltero cuarentón. Embutidos, pan de caja integral y leche de almendras. Casado, con hijos, chocomil, huevos y toallas femeninas nocturnas. Un oficinista recién independizado. Sucaritas, six-pack de cerveza light, rai mata cucarachas. Domingos enteros en los pasillos del supermercado. Medias, lechuga, vodka, betabel. Esta es mi eternidad. Sucaritas, seis-pack de cerveza. ¿De dónde sacaste eso? Me lo dio una chava en el camión. Órale, te oí hasta el mar. A lo mejor. Se me quedó viendo y me lo pasó. ¿Y pensaste que le gustaste? ¿Qué? No, claro que no. Me hubiera gustado ver tu carota cuando te lo dio. Qué chistosa, ¿eh? ¿Y ya fuiste? Pensaba darme una vuelta hoy. ¿Qué quiere decir? Samuel. ¿Puedes venir un momento? Dime, Fernando. Siéntate. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Sí. Sí, dándole duro. Sí, de eso quería hablar. Ya sabes, los clientes a veces son indecisos. Eso es normal. Tenemos un guión de ventas, pero como tú nos has dicho, no hay que tener miedo a improvisar. Supongo que uno se va haciendo bueno en eso. ¿Este es tu blog? ¿Este es tu blog? ¿Sí? Sí, es mi blog. Lo encontré la semana pasada. Lo he estado leyendo. ¿En serio? Sí. Es poesía, ¿no? Poesía, exacto. No he leído mucho de poesía, pero me parece que es interesante. Gracias. Y dime, ¿a qué hora escribes todo esto? Bueno, no tengo un horario. En mis ratos libres, cuando llego a mi casa. No sé, a veces se me ocurre algo en el metro y lo anoto. En la calle y lo anoto. En el baño. No tengo un horario fijo. Samuel, no sé cómo manejar esto. Recursos Humanos me pidió que hablara contigo. ¿De mi blog? Quiero asegurarme que no está interfiriendo con tu trabajo. No. No, para nada. Esto. Juan, no sé. Samuel, nos tiene muy complacidos tu currículo. ¿En serio? En serio. Muchas gracias. Creemos que serás una pieza clave para la empresa. Qué buena noticia. Solo me gustaría preguntarte algo. Dime. Me da un poco de pena. Estoy seguro que es un rumor sin fundamentos. Pero la mesa directiva nos pidió asegurarnos. Ya me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Ni te lo imaginas. Durante nuestra investigación, un exjefe tuyo nos comentó que sospechaba que escribías... poesía en horas de oficina. ¿Perdón? No, bueno, todos estamos convencidos que debe ser algo personal, ¿cierto? una rencilla. Si no quieres responder... ¿Responder qué? ¿Escribías poesía en el trabajo? No. ¿Escribías poesía en el trabajo? Es decir... A veces. A lo mejor un borrador... de vez en cuando en... en... mi... blog. Estoy seguro que entiende que esto lo cambia todo, señor Rodríguez. ¿Escribías poesía en las autoridades? ¿Escribías poesía en las autoridades? Sí, entiendo. Si me permite, debo llamar a las autoridades. No es nada personal. Lo sé. Mire, me cayó bien. Ahora que salga de la oficina, voy a pasar al baño y tomaré otros cinco minutos antes de hacer la llamada. Gracias. Muchas gracias. El celular, cada mañana, me tiene un tono. No es llamada. Bajo las escaleras del subterráneo de dos en dos escalones. Dos y dos canto en silencio. Imagino mi caída. Enumero las posibles lesiones. Muñeca. Tobillo. Cadera. Barbilla. Señora, a su hija se la ha partido el cráneo. Y en el bochorno naranja entro al andén de perfumabón. De bocas frescas que con prisa quitan pelos y se dan rojo. Niños zombis ingiriendo la tole entre estación y estación. Y jovencitas de altos flecos que buscan su imagen en las ventanillas. Subo. Y bajo. Y bajo. Con el café en la mano. Sin azúcar. Las mismas calles, el olor de los liquidambars húmedos, las hojas que crujen bajo los neumáticos de un bus me recuerdan, vivo, vivo para evitar un cubículo y esperar los viernes, chilaquiles en el pasillo, I would prefer not to, para escribir lento, lento y ser el rino cero, más cero que rino y esconder mi rostro tras el monitor, para tener un jefe que se siente el director de la secundaria, me gusta creer que fue el niño orinón del kinder, en mi cabeza suena sex type thing cuando habla, I would prefer not to, me gusta ver a la recepcionista pintarse las uñas, fuchsia, rojo ferrari, me gusta ver a la recepcionista pintarse las uñas, amarillo lamborghini, y lamerse un dedo y delinearse las cejas, me gusta verla fritar con el chico de repartición, con los de ventas, el dueño, el cuarentón fuertecito que rellena la máquina de frituras, y perder mis días entre pasillos, bajo la luz que zumba como la de los hospitales, bajar y subir por el ascensor, preguntarle las nuevas a la chica de intendencia, y llegar al jueves que dormite en el baño, en el estacionamiento, sobre la banca del parque, ser sueño cero, reino cero, lento, lento, decirme... no olvides sacar el topperware del frigorifico, no camines por la calle con tu gafete, porque va largo el día sin, largo si no, van los días sin hombre, y dejo de mirar por la ventana, mido el tiempo por las idas al 7-11, el cero del rino, ser rino en cero días, la llaga que no se abre, rino, rino cero, tiene cero, termina de capturar las facturas antes de irte, y no me dijo, me dice el jefe, me dice el jefe, me dice el jefe, I will prefer not do. Número 1 ¿Tienes fuego? Claro. Oye, quería pedirte una disculpa. ¿Por? Yo encontré tu blog y Fernando me vio leyéndolo. Y de ahí todo se hizo más grande. No te preocupes. Digo, no es como que fuera privado, pero creo que si yo no lo hubiera encontrado, no lo hubiera encontrado solo. ¿Y cómo lo encontraste? El blog. Cuando me aburro, googleo el nombre de personas que conozco. De aquí, de la oficina, de la escuela, de donde sea. Guardalo. ¿Qué te pareció? ¿Qué? ¿Qué? El blog. La verdad es que no quería conocerte tanto. Buenco. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.